Estamos transmitiendo en vivo desde la señal de Cancún Channel, desde la escuela Nacique Joaquín, aquí en el fraccionamiento Villas del Mar, donde se está llevando el evento inaugural del inicio del ciclo escolar. Cabe señalar que no permitieron entrar a los medios de comunicación a cubrir esta inauguración por las cuestiones de seguridad, de sanidad. Y bueno, todos los medios estamos afuera detrás de una reja. Mientras que ahí al fondo ya está la secretaria de Educación y personal educativo de este plantel, donde bueno, solo vemos personal académico, no vemos alumnos. Vamos a ver cómo se desarrolla este primer inicio de clases, donde tentativamente se contemplan 22 escuelas que regresan a clases de manera gradual. En un pequeño recorrido que vimos de venir hasta estas instalaciones, las pocas escuelas que están en este sector poblacional están cerradas. Vamos a ver en unos momentos, va a salir la secretaria de Educación al concluir esta inauguración. Y vamos a esperar qué información nos puede proporcionar. Mientras, pues el inicio escolar de muchos alumnos ha sido lenta y seguramente no muchos van a regresar a clases. Pero les estaremos informando desde otros puntos de la ciudad con otro equipo de reporteros el inicio de clases, hoy 30 de agosto. Estamos aquí en lo que es el homenaje, como comento, lo que se ve solo son personal educativo. No vemos alumnos en este punto donde estamos, ya que no permitieron ingresar a la prensa a cubrir este evento. Pero ahora sí que es clases presenciales sin alumnos. Vamos a ver cómo se desarrolla, que nos permitan que salga la secretaria de Educación y que informe cómo se ha desarrollado el ingreso a clases. Estamos aquí con una madre, perdón, ¿se puede permitir unas palabras? ¿Cómo ha sido su regreso a clases? ¿Cómo preparó a sus niños? ¿Están aquí en esta escuela? Sí. ¿Sí? ¿Y cómo le fue? ¿Cómo la lista escolar? ¿Cómo ve la seguridad? Pues, este, en esta escuela no pidieron, o sea, con lo que nosotros tengamos. Entonces, sí, nos pidieron que pues toda la gente es familiar para esta regreso a clases. ¡Mapá! Pues, pues los directores y los maestros van a estar especialmente en el grupo. Este, claro, no va exponiendo a los niños porque esta pandemia a todos nos va a apretar. ¿Usted mandó a su... ¿Un niño o dos niños? Uno. Uno. ¿Lo mandó con su cubrebocas? ¿Le explicó todas las medidas de seguridad que debe tener? Él ya está, ya está en chiquitos y está en la antibacterial, o sea, él ya sabe para qué. ¿Que no se debe acercar con sus amiguitos, no hay abrazos? Sí, 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 él sabe que no hay abrazos, no hay besos, saludos de manos, de culo y ya. ¿Lo va a venir a dejar en lo que le toque todos los días? El día, el día que le toque, él va a estar viniendo a la escuela. El día que se quede en casa, va a trabajar también. ¿Cómo se ha sentido su hijito, este, con las clases virtuales a regresar? Pues, para regresar está muy contento porque va a regresar, va a ver a su mamá. Muy bien, gracias. Pues muy bien, amigos, este es el comentario de una de las mamás que nos acaba de informar que sí trajo a sus hijos. A la escuela, aquí vemos una lista de inscripción y reescripción para el periodo 28-22, los horarios de atención de 9 a 13. Y aquí vemos, pues, los requisitos para la inscripción a esta escuela. Este es el plantel educativo secundaria, Nacín Joaquín, aquí en el fraccionamiento Villas del Mar. Y transcurre el evento inaugural del inicio del ciclo escolar. Pero bueno, ni se ve bien, ni se escucha bien. Gracias. Gracias. Bueno, aquí encontramos otra madre de familia que nos explique si trajo a su hijito a la escuela. Sí. Sí. La lista escolar, ¿qué le hicieron traer? ¿Cuáles son las medidas de sanidad que deben de cumplir los niños en el ingreso a clases? Pues, por el momento no nos han enviado ninguna lista en particular, pero, pues, obviamente como padres de familia ya conocemos más o menos lo que piden con frecuencia. Y, pues, yo le compré todo lo básico que necesita ya, este, posteriormente si nos envían alguna lista, pues, ya sería salvo a necesitar lo que falta. Y, pues, en cuanto a regresar a clases, pues, realmente sí, este, yo lo creo conveniente de que ya es hora de que regresen a clases. Porque, pues, la pandemia ahora sí que a todos nos llegó de sorpresas, sin embargo, tendremos que aprender a convivir con este virus. Igual los niños, yo siento que con el tiempo se van a ser responsables para que puedan afrontar también esta pandemia de alguna manera. Lo va a mandar de manera constante cuando le toca. ¿Cuáles han sido las instrucciones de los maestros en el regreso a clases? Pues, por el momento tampoco nos han dicho nada por los grupos, ellas de segundo grado, sin embargo, este, pues, no se han comunicado con nosotros. Yo vine más que nada por información y para saber cómo se va a trabajar este, este ciclo escolar. ¿No les han pedido que firmen ninguna carta responsiva? En las inscripciones. Sí. En las inscripciones nos dieron una hoja en el cual ahí, este, como padres de familia nos pedían la firma y todo para, este, creo que es como el consentimiento de que ellos puedan venir a clases. Muy bien. ¿Y si la firmó? Sí. Muy bien, gracias. ¿Te podemos ver y preguntar? Hola, pues aquí una de las alumnas. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes para el regreso a clases? ¿Sí? ¿Ya quieres regresar a clases? Sí. ¿En esta escuela, este, tú vienes en la tarde? No, en la mañana. En la mañana. ¿Ahorita te tocaba y no entraste? No. ¿Por qué? ¿O al ratito? Al ratito nos van a hacer entrar aquí también. Ajá. O sea, ahorita no van a entrar sino hasta las nueve de la mañana o a las... Hasta las once. Hasta las once. ¿De dónde? Para hablar con la directora y me van a decir que paso con eso. Ah, ok. Muy bien. ¿Pero ya quieres regresar a clases presenciales? ¿Sí? Pues muy bien. Gracias, nena. Pues bueno, así como vemos, hay varios padres de familia aquí y reporteros aquí detrás de las rejas. Mientras las autoridades allá adentro pues desarrollan el inicio a clases. Esa es una de las partes laterales donde se lleva a cabo este evento inaugural. Aquí vemos varios reporteros tomando las impresiones de las madres de familia allá al fondo. Están los reporteros afuera en espera de que termine el evento para que salgan las autoridades y entrevistar a la secretaria de educación. Entonces vamos a esperar. Esta es la escuela secundaria Nassim Joaquín. Esta es la parte frontal, la parte delantera de la entrada a este plantel educativo. Y como vemos pues está cerrado. Las autoridades adentro realizando su evento. Y aquí pues todos los medios de comunicación en espera de que nos permitan el ingreso. ¡Qué pacho! Vamos a tener otras transmisiones en vivo en diferentes planteles educativos. Nuestro equipo de reporteros va a salir a la calle. Ya debe estar en la calle para transmitir cómo se está desarrollando el ingreso, cómo se está desarrollando el regreso a clases en este ciclo escolar 21-22. Para llevarle hasta la comodidad de su casa. Pues la situación del regreso a clases. Ya usted, ¿cómo le fue? Platíquenos, déjenos sus comentarios. Mandó a sus hijos a la escuela. Se quedó en casa. Va a esperar cómo se desarrolla. Platíquenos y déjenos sus comentarios. Mientras nosotros desde aquí, desde la escuela secundaria general Nassim Joaquín Ibarra, lo estamos transmitiendo en vivo. Vamos a cortar transmisiones. Y cuando termine el evento, podamos entrevistar a la secretaria de educación. Nos enlazaremos. Que tenga feliz día, feliz inicio de regreso a clases. Si va a mandar a sus hijos, pues con todas las medidas de seguridad, de prevención, explíquenle en qué consiste. Y platíquenos aquí cómo lo resolvió, si los mandó o no, después de esta controversia del regreso a clases. Nos vemos en un siguiente enlace.